¿Eh? Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son como sillas Ah, eh Y son bellillas No lastestes Ya tengo otra cámara hijo ¿Cómo todo? Sí está chiquito Sí, sí Eh Te abro No aborda A ver para que veas, es un pasillo nomás Es el que No está muy Si, comprarla No está muy Andamos de regreso a ver que